Hola amigos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video espero que esten muy bien y bueno como lo prometido es deuda aquí les traigo la parte numero 2 del tutorial simplemente gracias de calibre 50 si no has visto la parte 1 te voy a dejar el link en la descripción para que vayas y veas la parte 1 bueno básicamente ya en esta segunda parte ya nada mas es el estribillo y son unos adornos muy muy sencillos ahorita ya traigo este acordeon que si trae el registro que ocupamos en la primera parte ya ven que pues tenia el acordeon negro no tengo yo, ese acordeon no tiene el registro mas bien pero este acordeon si tiene ese registro y chequen la gran diferencia si osea es bastante la diferencia en el sonido se escucha un poquito mas completo con este registro asi que bien vamos a comenzar con estos adornos y vamos a entrar al coro bien ahí entramos al coro ok simplemente así da la entradita ok muy bien damos la entrada es escala ok pero lo vamos a dar asi aquí ah 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 y sencillito ah ah y es 9 ah Ahí nada más mete ese adornito Creo que en la segunda parte del coro Simplemente lo hace en do menor Y cae a si bemol Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sol Después ahí enseguida hace este adorno Que ya lo habíamos explicado en el video anterior Pero simplemente nada más hasta ahí Y otra vez entrada Y posteriormente otra vez esto Ok Entonces sería así el coro Ok perdón Y si no existiera yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Mismo corazón y pan y son mi trigo Simplemente lo hace por estar conmigo Aquí están mis brazos Siéntete segura Que es para tu reino Y por la cura Queriendo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Ok Ok ese adorno ya es el que sigue de ahí Si es un sol sostenido Ok o la bemol Pero hace esto Después es fa menor El último nada más vamos eso Ok Otra vez Ahí en la música de media Pues es la misma del principio Y otra vez se volvió a repetir el coro Vámonos con el final Ok Esa es la parte final Damos Un En re sostenido Vamos a dar las tres notas de re sostenido Esta es su octava Ok Bajamos a re Y damos las tres notas de si bemol Si otra vez Bajamos a re Ok Otra vez Ahora vamos a dar las notas de do menor Empezando desde acá Desde este sol Otra vez Sol Son las notas de do menor Y caemos hasta acá Ok Otra vez Y Y Y en la segunda vuelta Ya nada más le agregamos esto Sería la terminación Ok Entonces todo junto Ese adorno final O esa terminación Más bien Sería Lo voy a hacer lento Para que lo vean Más bien Si, ese sería el adorno final. Y bueno chicos, pues este ha sido todo el video por hoy, espero les haya gustado, no olviden dejar ese me gusta si les ha servido, también compártanlo con sus amigos para que, bueno, también se beneficien todos sus amigos músicos. Bueno, vamos a estar subiendo ya un poquito más de canciones, no estaba subiendo canciones por los derechos de autor, ya saben que pone YouTube, ¿no? Pero lo que he estado viendo, que si no pongo el artista, no me lo marcan con copyright, no sé por qué, no lo detecten. Por ejemplo, la parte 1 y este video, nada más le pongo simplemente gracias, tutorial para acordeón de teclas. Ya no le pongo calibre 50, ¿por qué? Porque tal vez cuando pongo el artista es cuando nos reclaman los videos, entonces es como una forma ahí de, para que no nos lo desmoneticen, ¿no? Y espero que esto siga funcionando así, para estar subiendo más canciones a este canal. Así que nos vemos en un siguiente video, que estén muy bien, cuídense mucho, yo soy Leo Mart y nos vemos hasta la próxima. Chao. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Chau. 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 Chau.